Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La gloria de nuestro Dios llena toda la tierra. Él lo llena todo y en todo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Somos conscientes de la presencia del Señor. Creemos en ella. Creemos también que nos ha bendecido para bendecir. Creemos que no hay casualidad en sus caminos, que son perfectos. Por eso queremos aprovechar la ocasión para bendecir tu vida en su pacto y en sus promesas. Dios es fiel, su misericordia es para siempre. Que el ánimo, la fuerza de Dios llegue a tu vida y que Dios te despierte al mundo espiritual y te bendiga a través de la palabra. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la poderosa y eficaz palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La porción bíblica que vamos a estudiar se encuentra en 2 Corintios capítulo 11. Los versículos del 1 hasta el 3. Dice, Ojalá que toleraseis un poco mi locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de la bendita palabra del Señor. Hace posiblemente varios años, no sé, el Señor fijó mis ojos en esta expresión, como una virgen pura para Cristo. Y como les digo, yo estudio la palabra para alimentar mi vida, nutrir mi vida espiritual. Pero mientras estoy leyendo, siempre tengo una libreta ahí, el Señor me hace ver algo. Y a veces no me da revelación, pero me dice, hay un mensaje en ese versículo. Entonces pongo ahí, pongo el texto y pongo mensaje. Y lo guardo ahí, en cubo ahí, ese huevo de Dios. Para cuando llegue el momento. Entonces cuando estoy orando al Señor, ¿cuál es ese mensaje? Entonces estoy orando al Señor, este es el mensaje. Entonces ahí está el mensaje. A ver lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Muy bien. Me llama mucho la atención lo que el apóstol dice aquí. Dice aquí, porque oh celo con celo de Dios, pues oh el esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Muy bien. Hoy la virginidad no vale nada. Porque se ha perdido la vergüenza y la moral. Y porque hay una rebelión histórica contra Dios y contra los valores del cristianismo o del evangelio. Por causas diversas. Porque el corazón de Dios siempre ha amado al hombre y Dios ha manifestado su amor hacia los hombres. El amor más grande que Dios nos ha dado a nosotros y al mundo es lo que dice Juan 3.16. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Aunque Dios ha amado al hombre, ha sido paciente con el hombre, hay una rebelión abierta contra Dios. Tenemos que confesar que la iglesia tiene parte de esa culpa debido a que la iglesia históricamente no ha vivido en la verdad del evangelio. Siempre ha habido un pueblo íntegro y fiel que ha guardado la verdad. Pero en general la iglesia ha dado un mal testimonio al mundo. Especialmente cuando a la iglesia se le ha dado a administrar poder político. Se ha corrompido. Entonces hay una adversión hacia el cristianismo y cada día se multiplica eso. Veo, vemos constantemente que hasta hay burlas. Los hombres se burlan de los valores de Dios. Con respecto a la virginidad, ya ustedes saben, como todo se ha laxado, ya los valores ya no tienen ninguna relevancia ni importancia. Muchas veces para hacer sentir bien a los hombres y a las mujeres les dicen, eso no es nada, eso es algo viejo, obsoleto, eso son tonterías, eso no. Y se justifica de muchas maneras la fornicación. Hay un estratagema de error de Satanás de desenfrenar a los hombres. Para que paulatinamente neutralizando el poder de la verdad en las vidas de los hombres, hacer que los hombres pierdan el temor a Dios. Ya la palabra pecado ya no existe, al pecado se le llama de otra manera. No se cree que hay un juicio, que hay un infierno. Aún los mismos cristianos predicadores ya no predican que hay un infierno, ni que hay un cielo. Ya la iglesia veía la venida de Cristo o el futuro como algo glorioso, como una vida no mejor, sino la vida perfecta. Hoy no. Hoy se nos habla de que hay más prosperidad aquí que allá. Y se nos hace codiciar más un tiempo de bendición aquí que lo que Cristo nos ofrece en la eternidad. Hay muchas cosas que están cambiando, mis hermanos. Y es bueno que el pueblo entendido, como dice la palabra, el pueblo entendido se esfuerza, el pueblo entendido está alerta. Cristo nos advirtió a que estemos siempre velando, constantemente, velando, llorando. Hay un imperativo a los ministros a cuidar la verdad, a cuidar el depósito. Hay una advertencia profética de que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. La palabra anuncia que se levantarán falsos maestros, que dejarán la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos de viejas, a filosofía huecas. Pero damos gracias a Dios que Él hizo provisión para la preservación del Evangelio, la preservación de la verdad y la preservación de un remanente fiel. Para que sea como sea, hemos traspasado los siglos y hemos llegado hasta aquí. Hay una iglesia, existe un remanente de Dios. El Evangelio sigue siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso me glorío en el Señor. Amén. Aleluya. Nosotros somos parte de ese linaje santo. Ese linaje que teme a Dios, los piadosos, los que quieren agradar a Dios. Y damos gracias a Dios, andamos en pos de eso. Andamos en pos de eso. Dios, para los judíos, mis hermanos, la virginidad era muy importante, porque la virginidad estaba ligada al linaje. Israel era un pueblo santo. Dios le dijo a Abraham, en tu linaje, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra, en tu linaje. La virginidad, en último análisis, tiene que ver con Cristo. Porque Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente que le da un linaje redimido a Dios. Y la virginidad tiene mucho que ver con eso. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Quiero que ustedes me ayuden a estudiar la palabra. Y juntos vamos a leer, vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 22. Dice el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella, la aborreciere, y le atribuyece faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la llevé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad, de la doncella, los ancianos de la ciudad, en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero vete aquí las señales de la virginidad de mi hija, y excederán, dice aquí, y extenderán la vestidura delante de los ancianos, de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, y lo castigarán, y le multarán, en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la atenderá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días, más si resultase ser verdad, que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando, ¿cómo llama Dios a eso? No fue porque perdió la virginidad, sino porque fornicó, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido, alguno, acostado, con una mujer, casada, con un marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también, así, ahora sigue hablando de otras leyes, pero me detengo aquí, en el aspecto de la virginidad, noten ustedes que, en el propósito de Dios, debido a que, hay que entender, que Israel era un pueblo santo al Señor, ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes, cuando hablamos de la memoria de su santidad, que el nombre Yahweh, Jehová, tenía mucho que ver, con la redención, yo te saco de Egipto, de casa de esclavitud, para que tú seas mi especial tesoro, entre todos los pueblos de la tierra, hay que entender eso, acuérdense, que, en la heredad de las naciones, la porción de Jehová, es Israel, estoy hablando ahora, del antiguo testamento, la porción de Jehová, es Israel, por eso, cada vez que yo voy a estudiar algo, Dios dice, siempre vete a la causa, no al efecto, mira, ve al fundamento, ve a la raíz, algunos me dicen, pastor, porque usted, usted predica tanto del antiguo testamento, yo no, yo no me lo propongo, Dios me revela las cosas, del antiguo testamento, pero puedo responderte y decir, si Jesús predicó del antiguo testamento, todos los demonios de Jesús, fueron basados en el antiguo testamento, todos los demonios de Pablo, y de los apóstoles, fueron basados, en el antiguo testamento, porque, porque el antiguo testamento, es la base, para entender el nuevo, y es, es el tipo, la tipología, que revela, el antitipo, del nuevo testamento, en otras palabras, como yo sé, que Cristo es el cordero de Dios, porque el antiguo testamento, revela a Cristo, como yo sé, que el Mesías es Jesús, pues todo lo que dice la escritura, se cumplió en Jesús, así que cualquier cosa, que yo vaya, que los apóstoles quisieron, quisieron, enseñar, de parte de Dios, la base, estaba en el antiguo testamento, es la ilustración, para entender el nuevo, pero luego venimos al nuevo, y aplicamos la palabra, amén, entonces, hay que entender, la ley de Moisés, porque la ley era tan severa, algunos juzgan a Dios, por la severidad, pero mis hermanos, entiendan, entiendan, que hay un propósito, si Dios no hubiera sido severo, en la manera que lo fue, jamás, usted hubiera entendido, lo que es el pecado, y lo tanto que le ofende, tampoco hubiera entendido, la redención en Cristo, ni hubiera entendido la cruz, y lo que el Padre, exigió a Jesús, para, en sustitución nuestra, para redimirnos, no hubiéramos entendido, lo que fue antes escrito, fue para nuestra enseñanza, entonces la base, la base es, que Dios, vamos a decirlo así, se desposó, se casó con Israel, tu marido, tu marido es el santo de Israel, así le dijo Dios a Israel, tu marido es el santo de Israel, hija de Sion, Dios compara a Israel, con una mujer, y la relación de él, con su pueblo, como un matrimonio, como, dije una vez, que me ayudó, a ilustrar, y también a entender, si todas las mujeres del mundo, son infieles, a mí no me afecta, pero si esa chiquita, que Dios me dio, es infiel, me lastima el corazón, me afecta su infidelidad, la infidelidad, de las demás mujeres del mundo, no me afectan, pero la infidelidad de aquella, que Dios eligió para mí, si me afecta, que todas las naciones, sean infieles, puede ser que lastime un poco a Dios, pero que Israel sea infiel, lo lastima completamente, esa es la razón, por la cual, lo que pasaba en Egipto, a Dios no le importaba, lo que pasaba en Asiria, en Roma, en Grecia, a Dios no le importaba, hasta que llegó el tiempo, donde Dios, se propone en Cristo, salvar a las naciones, pero porque, no porque Dios ignoraba, porque las naciones, las naciones no son de él, no, sino porque él eligió, entre todas las naciones, una nación, y esa nación, para tener una relación con él, tenía que ser santa, porque Dios es santo, entonces Dios, le dice a Israel, tú eras, el pueblo más insignificante, de todos los pueblos, pero yo te, yo te escogí para mí, para que tú seas, mi especial tesoro, y esa expresión, mi especial tesoro, significa propiedad privada, eres solo para mí, por eso Dios, celaba tanto a Israel, cuando Israel, cuando Israel, adoraba a otros dioses, hería el corazón de Dios, lo provocaba, así como el marido, así como el marido, ofendido, por la infidelidad, de su amada, se enoja, reacciona, hay en todo un libro, el libro de Oseas, donde Dios ordena, o sea, cásate, con una mujer ramera, prostituta, ten hijos, con ella, y después, Dios ilustra, que a pesar de la infidelidad, de Israel, Dios seguía amando a Israel, hizo vivir al profeta, el dolor de la vergüenza, de la vileza, de amar a una mujer infiel, para ilustrar, el sufrimiento de él, imagínense ustedes, un ministro de Dios, que se sobreentiende, que el ministro, gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos, en su versión, que bien pureza, que sea sobre y prudente, que tenga un hogar, estable, con un testimonio, y el profeta, está casado, con una ramera, y mientras, él está sufriendo, ella, se va en pos, de otros amantes, imagínense que tremenda, ilustración, lo que tuvo que vivir, Oseas, como profeta, para, simplemente, servir de señal, y de ilustración, de la infidelidad de Israel, y del amor incondicional, de un marido, como Dios, entonces, aquí la causa, dice aquí, que la causa, por la cual Dios, era tan severo, porque Israel, era un pueblo santo, a Dios, entonces, la fornicación, el adulterio, es, ese rompimiento, de un pacto, eso, traía, vileza, a Israel, como dice ahí, vileza, a Israel, era abominación, a Dios, eso no, no representaba, ni el carácter de Dios, ni el reino de Dios, ni el propósito, de Dios, entonces, miren ustedes aquí, mis hermanos, yo quiero que ustedes, ven aquí, aquí, hay una diferencia, en Israel, una, 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 primeramente, había, un contrato, que es, lo que sería, en el tiempo moderno, el compromiso, matrimonial, y eso, eso bien, eso, eso hay que entenderlo, si no, no vamos a entender, lo que, lo que, el proceso, lo que era la costumbre, hebrea, en cuanto, en cuanto a lo que era, lo que era el matrimonio, primeramente, estaban los, lo que se llama, lo que se llama, los desposorios, o sea, se desposaban, los, los, los novios, o los jóvenes, muy bien, eran los padres, quienes, elegían, o decidían, con quien se casaba, su hija, era la costumbre, antigua, entonces, los padres, hablaban, cuando un joven, le gustaba, o se enamoraba, y una joven, iba, donde su papá, decía, tómame, a fulana, como mujer, como, recuerden, usted, Sansón, quiero a esta, como mujer, entonces, el padre, si estaba de acuerdo, el padre, iba, en nombre del hijo, y hablaba, y hablaba, con el padre, de la joven, se ponían de acuerdo, hacía, a veces había, había un acuerdo, verbal, nada más, una promesa, ok, yo te voy a dar a mi hija, cuando era una promesa, simplemente, eso se podía romper, con los años, pero ya, después del exilio, de los judíos, cuando regresaron, se hacía, un documento, legal, para, para, desposar, a, a, a estos jóvenes, lo que se llamaba, los, desposorios, o desposarse, que era, era un, se hacía un juramento, por ejemplo, en Ezequiel 16, 8, dice, y dite juramento, y entré, en concierto contigo, dice el señor Jehová, y fuiste mía, que sea, hasta el final, o en algún momento, otros mensajes, yo voy a leer, esta porción, porque habla, del matrimonio de Dios, con Jerusalén, o con Sion, pero tomo este pasaje, Ezequiel 16, 8, dice, y dite, y dice, y dite juramento, y entré, en concierto contigo, dice el señor Jehová, y fuiste mía, a través, de un acuerdo, me desposé contigo, entonces, cuando se, ya, cuando se, se firmaba ese documento, entonces, se llegaba, a un compromiso, y esa joven, esa joven, pertenecía, a ese joven, aunque, había una diferencia, entre, entre, el desposorio, y el matrimonio, había una diferencia, no era lo mismo, porque, se pasaba, aproximadamente, un año, era la costumbre, más o menos, un año, puede ser más, pero, más o menos, un año, después, que se firmaba, el desposorio, hasta, lo que es, en sí, el matrimonio, donde, había una consumación, de la relación, ya, entraban, en una relación íntima, se casaban, se juntaban, entonces, la costumbre era, firmaban, el desposorio, duraba un año, el joven, iba y se preparaba, y después, que estaba preparado, hacían el acuerdo, de venir, a la casa, a la casa, de la novia, a buscar a la novia, ya para el matrimonio, venía, en sí, la ceremonia, muy hermosa, por cierto, que, más adelante, cuando hable de Cristo, voy a ilustrar, porque Jesús ilustró, en el Nuevo Testamento, como fue, también, su relación, con la iglesia, muy bien, pero ahora, me interesa, que usted, usted entienda, algunas cosas, ahora, cuando se hacía, ya ese compromiso, se hacía ese compromiso, la joven, pertenecía, a ese joven, por ese acuerdo, ese pacto, que se hacía, entre las dos familias, el trabajo, del padre, de la madre, y de la joven, era cuidar, a la joven, cuidar, la virginidad, de la joven, cuidándola, para el matrimonio, para el día del matrimonio, aquí, ustedes pueden mirar algo, mis hermanos, y es que, aquí habla, de que, si, alguien se casaba, con una joven, y después del matrimonio, decía, que ella no era virgen, y la difamaba, el papá, iba a los jueces, en la puerta de la ciudad, y llevaba, el vestido, o la señal, de la virginidad, de que ella era virgen, en el matrimonio, porque todavía, es costumbre, en los países árabes, que, cuando, cuando se va a consumar, el matrimonio, en la primera noche, en la luna de miel, el, 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 el esposo, lleva, ese vestido, o la esposa, un paño, y entonces, cuando se rompe el himen, en la primera relación, naturalmente, hay derramamiento, de sangre, se toma, el vestido, en el momento, o el, o el lienzo, la señal, y entonces, se presentaba, delante del pueblo, la sangre, de la virgen, cuando, se le rompió el himen, en el momento, de la primera relación, entonces, se, 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 se enseñaba la sangre, como un testimonio, de que ella fue virgen, al matrimonio, si, el esposo, para difamarla, decía lo contrario, el papá, guardaba ese lienzo, que tremendo es, guardaba ese lienzo, que, 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 que enseñanza gloriosa, guardaba ese lienzo, muy bien, la virginidad, es, fidelidad, anticipada, que yo dije, la, la, la virginidad, de guardarme, para el hombre, que Dios eligió, para mí, es, comenzar, a ser fiel, a él, aún antes de conocerlo, así como dice, así como dice, que nosotros, fuimos fieles a Cristo, sin conocerlo, como dice el apóstol, así como, así como, como Isaac, amó a Rebeca, sin conocerla, de la misma manera, la virginidad, mis hermanos, tiene mucho que ver, con, con el linaje, vamos a ver más adelante, con el propósito, con el linaje, el propósito de Dios, con su pueblo, la pureza, es, en cuanto a la relación, matrimonial, una lealtad, fidelidad, anticipada, es, guardar mi cuerpo, para entregárselo, al hombre elegido, por Dios, en el caso de la mujer, porque yo creo también, que el hombre también, debe vivir en el matrimonio, pero estamos hablando ahora, del contexto de la mujer, se guardaba, se guardaba, la fidelidad, anticipada, que hermoso, que hermoso, que hermoso, que hermoso, guardarme, para la persona, que Dios va a elegir, para mí, que triste, cuando una joven, le entrega su cuerpo, a un charlatán, charlatán, que dolor, le ha producido a una mujer, que le engañan, hay que orar, por nuestras vírgenes, orar, por nuestras jóvenes, llorar delante de Dios, porque hoy, como se ha laxado el asunto, como no tiene ninguna importancia, le hablan de tener, una experiencia sexual, las cosas, en su tiempo, cuan buenas son, pero fuera de tiempo, y las niñas, inocentes, seducidas, engañadas, entregan su cuerpo, a este, que le dice, tú no me amas, y tú no te entregas a mí, y se entregan, y después la mayoría, de las veces, jamás se casan con eso, y tienen un recuerdo, de culpabilidad, y se sienten mal, yo le di mi cuerpo, a una persona, que se burló de mí, que me usó, que me sedujo, me entregué, a quien, a quien yo no tenía, que entregarme, le di algo tan precioso, como mi cuerpo, mi intimidad, a alguien, que no fue elegido, para mí, a alguien, que simplemente, quería pasar, un buen momento, conmigo, excitarse, desahogarse, que triste, ojalá, que no se sientan culpables, las jóvenes, porque la sangre de Cristo, te limpia, de todo pecado, amén, pero si, hablo a aquellas, que todavía, cuidan, y han preservado, su virginidad, y hay que orar a Dios, y los padres, deben enseñar, estas cosas, a los hijos, decir mire, palabra de Dios, Dios te está cuidando, Dios te está preservando, Dios te está librando, de culpabilidad, te está librando, de sentirte sucia, te está librando, de sentirte indigna, te está librando, de no sentirse engañada, ni seducida, por alguien, que no te respetó, nunca, y Dios, dio un castigo, primeramente, al esposo charlatán, que difama a su esposa, sabiendo que era virgen, y después dice que no era virgen, y tenía que pagar, una multa bien grande, porque usted ve, esas piezas de plátano, pero en ese tiempo, era mucho dinero, tenía que pagar, al papá, había que pagar un precio, por difamar a una virgen, pero cuando era verdad, entonces, la mujer, la virgen moría, y el padre tenía que pagar, había una, había un precio que pagar, fíjense que, de ambos lados, tanto por difamación, por la mentira, de juzgar mal, a una virgen, o, en el caso contrario, cuando es verdad, había un precio que pagar, pero había, guarden eso, para el final del mensaje, había una señal, con sangre, de fidelidad, señal con sangre, guarden eso, para el final, y si me vio a mí, ustedes no lo van a recordar, porque hay una revelación, vamos ahora, a los sacerdotes, Levítico capítulo 21, está hablando ahí, de los sacerdotes, para que entendamos, comencemos con el 10, para que entendamos, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza, fue derramado, el aceite de la unción, están conmigo, y que fue consagrado, para llevar, las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará, donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará, el santuario de su Dios, porque la consagración, por el aceite de la unción, de su Dios, está sobre él, y firma, yo Jehová, escuchen ahora, tomará por esposa, a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, si no tomará, de su pueblo, una virgen, por mujer, para que no profane, su descendencia, en sus pueblos, porque yo Jehová, soy, el que lo santifico, y habló, y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla Aarón, y dile, ninguno de sus descendientes, por sus generaciones, que tenga, algún defecto, se acercará, para ofrecer, el pan de su Dios, porque ningún varón, en el cual haya defecto, se acercará, varón, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón, que tenga, quebradura de pie, o rotura, de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube, en el ojo, o que tenga, sarna, o empeine, o testículo, magullado, ningún varón, de la descendencia, del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará, para ofrecer, las ofrendas, encendidas, para Jehová, hay defecto en él, no se acercará, a ofrecer, el pan, de su Dios, del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer, porque, de la familia, de los sacerdotes, puede comer, pero no puede ministrarle a Dios, pero no se acercará, tras el velo, ni se acercará, al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane, mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que, lo santifico, fíjense que tiene que ver, con la santidad, de Dios, ahora, hablé del sacerdote, también, ahora miren, lo que dice, del sacerdote, para que entiendan, versículo 6, santos serán, a su Dios, o sea, a los sacerdotes, y no profanarán, el nombre de su Dios, miren que tiene que ver, con el nombre de Dios, porque las ofrendas, encendidas, para Jehová, y el pan, de su Dios, ofrecen, por tanto, serán santos, con mujer ramera, está ahora del sacerdote, o infame, no se casará, ni por, ni por mujer, repudiada, de su marido, porque sacerdote, santo, a su Dios, le santificarás, por tanto, pues, el pan, de su Dios, ofrece, santo será, para ti, porque santo, soy yo, Jehová, que os santifico, y ahí sigue hablando, y después habla, naturalmente, en el caso, del sumo sacerdote, fíjense, que a los sacerdotes, se le prohíbe, casarse, con una mujer repudiada, una mujer, como dice ahí, hay una lista, repudiada, miren, infame, ramera, no se podía casar, con un sacerdote, se podía casar, con una viuda, una mujer, que había, que su marido, había muerto, se podía casar, con una viuda, pero el sumo sacerdote, no se podía casar, ni siquiera, con una viuda, tenía que ser, con una mujer virgen, atención, y la causa, es siempre, porque, porque ellos, ministran a Dios, porque ellos presentan, ponen el pan, cada sábado, porque ellos, encienden las luces, porque ellos queman el incienso, porque ellos ministran al Señor, y Dios es santo, fíjense, que tiene que ver, su matrimonio, su relación matrimonial, tiene que ver, con su ministerio, en el Nuevo Testamento, lo dice de otra manera, si alguno anhela, obispado, ministerio, buena obra desea, pero es necesario, que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos, en su versión, con toda honestidad, que sea decoroso, que sea decente, que sea sobrio, que tenga un buen testimonio, de los demás, que no sea un neófito, etcétera, 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 marido de una sola mujer, dice, en el Nuevo Testamento, ahora, a mí me llama la atención aquí, que, a los sacerdotes, se les pide lo mismo, con una excepción, que no, que podían casarse, con una viuda, en el caso, del caso, de su monstruo, tenía que ser, con una virgen, una doncella virgen, que nunca haya conocido, varón, y saben ustedes, porque me llama la atención, comenzando a aplicar, desde ahora, pues cuando Pablo dice, yo los celo a ustedes, con celo de Dios, está diciendo, como dicen los corintios, puede ser que ustedes, tengan mil años, o mil instructores, pero solamente tienen un padre, yo los engendré en Cristo, en otras palabras, yo soy el padre, de la iglesia, de la iglesia de Corinto, porque yo, yo fui el instrumento de Dios, para engendrarlos en Cristo, a todos ustedes, y yo como padre, yo como padre, mi trabajo es cuidar, vuestra virgenidad, para un día, cuando llegue el momento, del matrimonio con Cristo, en el día de su venida, ustedes todavía sean vírgenes, por eso los celo, Pablo está, en su mente, aplicando los principios, el trabajo de un padre, era velar, por esa hija, porque se había desposado, había hecho un compromiso, y había que cuidar su virginidad, porque era una vergüenza, y una vileza, no solamente para Israel, sino para la familia, entonces, entonces, Pablo dice, yo soy el padre, yo soy el padre, y el trabajo mío es, celarlos, cuidarlos, los celos con celos de Dios, yo, yo a ustedes, lo desposé, con un solo marido, Cristo, y mi trabajo, es cuidarlos, para que ustedes, mantengan la virginidad, para el día, que se tengan que entregar, a Jesucristo, pero escuchen hermanos, Cristo, no es sacerdote, Cristo es sumo sacerdote, los sacerdotes, se podían casar, no se podían casar, con una mujer repudiada, o ramera, pero podían casarse, con una viuda, pero el sumo sacerdote, no tenía que ser, una mujer, que todavía, nunca había, había conocido varón, Cristo, se merece una virgen, primeramente, porque, vivió 33 años, en la tierra, y nunca, tuvo relación, con una mujer, Cristo fue, cordero, sin mancha, y sin contaminación, en otras palabras, Él, mantuvo, su virginidad, porque en lo natural, nunca se casó, y espiritualmente, fue tentado en todo, pero sin pecado, así que Cristo, mantuvo su virginidad, para el día, que venga, en las nubes del cielo, y cuando se case, con la iglesia, decirle, yo fui puro, tú tienes también, que ser pura, conmigo, usted entiende, Cristo no se merece, una ramera, Cristo no se merece, una repudiada, Cristo tampoco, se merece, una viuda, porque tuvo otro hombre, aunque se murió, Cristo se merece, una virgen, pura, para Cristo, y esa es la iglesia, virgen, pura, para Cristo, usted, usted entiende eso, la palabra virgen, significa, literalmente, lo que dice ahí, ese versículo, el versículo 13, tomará una virgen, tomará una virgen, en su integridad, y literalmente, tomará una virgen, en su integridad, íntegro, completo, entero, una mujer, completa, la iglesia, está completa, en Cristo, no le falta, nada, redimida, sus pecados, fueron perdonados, fue limpiada, por la sangre de Cristo, íntegra, significa, que no, no, le falta nada, una completa, y cuando se pierde la virginidad, ya no está completa, ya no está completa, y aunque es, aunque el himen, es una, una membrana tan ínfima, representa mucho, la palabra virgen, que se usa aquí, es la palabra, Betulá, que significa, una, doncella, virgen, que nunca, conoció, varón, que significa Betulá, una virgen, una doncella, una joven, que nunca, conoció varón, ahora, lo interesante, es que esta palabra, esta palabra, Betulá, viene, de una, de otra palabra, bazal, o batal, que significa, separar, ¿qué significa? Separar, así que, una virgen, es una, separada, para su marido, por ejemplo, Cristo fue, preparado, Cristo fue, separado, para la iglesia, desde antes, de la fundación, del mundo, Dios dijo, hijo, hijo, así como le dijo Abraham, al siervo, que es un tipo, del Espíritu Santo, el azar, ven, y puso, la Biblia dice, que le puso sus manos, en su parte íntima, y le dijo, júrame, que tú no vas, a casar mi hijo, con una, una cananea, y ahí, cuando dice, la Tufa, la mano, en el muslo, está hablando, de sus genitales, Abraham puso, a su hijo, poner la mano, sus genitales, y jurarle, que él no iba, a tomar una, una mujer, cananea, porque el linaje, tenía que ser santo, y lo manda a buscar, una doncella, una doncella, que no había conocido, varón, una betulá, que no había conocido, varón, para traerse, la Isaac, así, desde antes, de la fundación, del mundo, Cristo, como esposo, Dios le dijo, a Jesús, yo tengo esposa, para ti, que tremendo, y Jesús dijo, será, una, una serafín, no, no, será una querubina, no, 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 será una ángela, no, 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 va a ser una hija de Adán, redimida por ti mismo, aleluya, amén, gloria a Dios, amén, por eso, Isaías 53, habla, de lo, algo que parece irónico, que fue, dice, dice Isaías, ciertamente llevó él, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por sus llagas, fuimos, fuimos sanados, y dice Isaías, murió, y su generación, quien la contará, su generación, quien la contará, porque cortado, fue de su pueblo, en otras palabras, maldito, el judío, que murió sin linaje, Isaías 53, hablando de Jesús, y de sus padecimientos, en la cruz, y dice, dice la palabra, que dice, su linaje, quien lo contará, porque cortado fue, a los 33 años, fue muerto, sin linaje, porque no se casó, era un maldito, en Israel, pero después termina diciendo, verá linaje, y se alegrará su alma, porque, porque la voluntad de Jehová, fue prosperada, en él, saben por qué, porque están muriendo, en la cruz, como un maldito, sin descendencia, escuchó una voz, del primer convertido, del evangelio, que le dijo Señor, asegúrame, que yo estaré contigo, en el paraíso, y le dijo, te aseguro, que tú eres la primicia, de mi redención, y contigo comienza la iglesia, aleluya, amén, y verá linaje, y ahí estaba el linaje, estaba linaje, una mujer redimida, una mujer rescatada, por el mismo, comprada, por el mismo, para amarla, porque es el fruto, de su sacrificio, el fruto, de su esfuerzo, redentor y salvífico, tú mismo, la salvarás, tú mismo, la vas a comprar, con tu sangre, y será tu amada, y con ella, te casaré, y Cristo se mantuvo puro, desde la eternidad, guardado para la iglesia, como sumo sacerdote, merece una separada, la iglesia, la verdadera iglesia, no la ramera, de Babilonia, porque hay una iglesia, dentro de la iglesia, que es una ramera, hay una iglesia, dentro de la iglesia, que es una ramera, fornicaria, y Apocalipsis habla mucho de eso, de la fornicación espiritual, de Babilonia, la ramera, la que se ha prostituido, como se prostituió Israel, muchas veces, pero hay una iglesia, pura, santa, que se presentará a Cristo, un día, gloriosa, sin mancha, y sin arruga, para Él, y tú y yo, somos parte de esa iglesia, amén, y me gusta, betulá, significa, originalmente, separar, la virgen, era separada, pero el padre, tenía que guardarla, y Pablo dice, oh celo, con celo de Dios, es lo mismo, que Juan el Bautista, que era amigo, del esposo, y el trabajo era, cuidar, a la esposa, en el periodo, del desposamiento, fíjense, que el padre, la cuidaba, hasta, que fuera desposada, y entre, el desposamiento, o el esposorio, hasta, el matrimonio, es el amigo, del esposo, en este caso, Juan, pero en el caso de Pablo, era padre, era amigo, y dice Pablo, yo, oh celo, con celo de Dios, y yo, los desposeo a ustedes, con un solo marido, y Cristo, solamente, merece una sola mujer, que sea, virgen, purificada, por su sangre, y guardada para él, amén, 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 aleluya, hay otra palabra, palabra que se usa, en hebreo, en hebreo, para, para virgen, es la palabra, alma, hay una controversia, muy grande, con respecto a estas dos palabras, cuando se aplica a María, porque esta es la palabra, que usa Isaías, cuando dice, una virgen, parirá, una virgen, dará a luz, un hijo, pero yo no me quiero meter, en eso ahora mismo, pero, la palabra, alma, es una mujer soltera, en edad de casarse, a veces se usa, para una virgen, que no, por ejemplo, con Rebeca, suena la palabra, betulá, pero suena, alma también, porque era una doncella, aunque, también era betulá, porque no, no, nunca había tocado varón, era alma, porque era una doncella, y era soltera, pero esta palabra, alma, significa, algo que, algo que se guarda, fuera de la vista, una doncella, diga conmigo, una doncella es, algo que se guarda, fuera de la vista, por eso, me gusta aquí, cuando los hermanos, vienen, con sus anillos, o, o, anunciar su compromiso, parte del propósito, es, que ya, a esa, que está, vamos a decir, desposada, no se le fije la vista, otra palabra, no toques, lo que no es tuyo, no veas, lo que no te pertenece, amén, me gusta el significado, porque una alma, puede ser, que sea una doncella, y, y también se puede aplicar, a una que no ha tocado varón, aunque puede ser, que también haya tocado varón, porque tiene edad, una viuda, por ejemplo, que sea joven, puede ser una alma, pero, pero me gusta, porque, porque generalmente, cuando era muchacha, joven, soltera, era en Israel, generalmente, no se había casado, a menos, que no fuera viuda, hay, hay viudas jóvenes, como Ruth, que parece que es joven, pero me llama la atención, algo, algo, que se guarda, fuera de la vista, noten ustedes, la palabra, que se guarda, algo, que se guarda, fuera de la vista, una doncella, es algo, que se guarda, fuera de la vista, y betulá, que virgen, significa, separar, y esa es la iglesia, cuando el diablo, está mirando a la iglesia, no la mires, que no es tuya, está guardada, para Cristo, amén, amén, así como la virgen, guarda su virginidad, para entregarse, un día, al esposo elegido, el varón, elegido por Dios, para pasar, el resto de los días, pero me gusta, la dos, la dos connotaciones, esas palabras, el separar, y el guardar de la vista, porque eso es una doncella, eso debe ser la iglesia, una virgen pura, para Cristo, guardada, para Cristo, fuera de la vista, de Cristo, ¿cómo se aplica eso hoy? la iglesia ha pasado, por tantas manos, está hablando de la iglesia, la iglesia, nominal, institucional, esto, aunque Pablo está hablando, de la iglesia, en forma colectiva, hay que aplicarlo, en forma individual, tú eres individualmente, el cuerpo de Cristo, tú eres, templo del Espíritu Santo, tú eres, una virgen para Cristo, tú eres una betulá, una almá, una doncella, una almá, betulá, una doncella, joven, soltera, pero también, que ha guardado, su virginidad, aplicando las dos palabras, y juntándolas, cuando yo aconsejo, a las hermanas, y a los jóvenes también, a los, de cuidarse, para el esposo, el guardarse, es un proceso, los seductores, como la serpiente, cuando van a seducir, vienen, con sus, con sus, galanteos, han visto una serpiente, como se prepara, y dura prudentemente, mucho tiempo, esperando su momento, han visto ustedes también, a los leones, y depredadores, como se paran ahí, esperando su momento, así entra el jefe tuyo allá, que linda, tú te ves hoy, la mujer, astuta, le dice, párese, párese un momentito, usted no tiene el derecho, a hablar de mi aspecto físico, solamente hay un hombre, que tiene que verme hermosa, porque para él solamente, yo me he visto, y es mi esposo, no, pero yo no te he ofendido, todo lo contrario, dice no, 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 párese ahí, yo no le he dado derecho a usted, no me falte respeto, no me falte respeto, pare ahí, pare ahí, yo no, yo no estoy, para usted, yo soy guardado, para que me vea, el que me tiene que ver, aunque el esposo, no le diga nada, Es que mi esposo es tan frío Que no me dice nada Yo me le pongo así Y ni así me ve No importa No importa Aunque mi esposo no me ve No estoy en una vitrina para los demás Soy Betulá y Alma La satisfacción más grande No es tener una aventura con el amante Sino tener la dignidad De ser solo para el esposo Aleluya Amén Los amantes corrompen Los esposos dignifican El pecado está a la puerta Los lazos que ponen los cazadores Siempre son atractivos El pez cuando muerde el anzuelo Es porque le pusieron Una carnada Que puede ser cualquier cosa Un insecto Un pedazo de carne Y él sabe que voy a morder Y voy a pasar un momento de placer Pero después los ganchos Se les meten en la boca Y por ahí queda preso Las aves Los cazadores de aves Tienen una manera también De poner algo atractivo Ya yo les he hablado Cómo se cazan los monos Pone la tinaja La boca de la tinaja Que quepa el puño Que puede entrar Pero que no pueda salir Y se le pone maní adentro O cualquier nuez Que le guste al mono El mono mete la mano Toma el maní Y va a sacar la mano Y no puede sacarla Y entonces La tinaja está amarrada De un árbol Con cadena Y el comisario Lo único que tiene que hacer Es soltar el maní Y saca la mano Y se va Pero prefiere Perder su libertad Por la tentación De tener el maní Eso es lo que pasa En la seducción Es como Como Santa Visa Disfruta ahora Del vestido Pero paga después Con intereses Y por un momento De placer Vienen años De depresión De desaliento De culpabilidad De vergüenza De vileza Por un momento Que no me pude contener Que no pude guardarme De la vista De un seductor Porque no me respete A mí mismo Porque en última instancia No es al esposo Que estás engañando Es a ti misma Igualmente al esposo No es al esposo Que estás engañando Es a ti mismo Que te estás engañando Y estoy hablando A los cristianos Porque los de afuera No saben lo que es un pacto Y mucho menos Lo van a respetar No saben lo que es su cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Y no saben Que la fornicación Es un pecado Directamente contra el cuerpo Y por consiguiente Contra Cristo Porque Cristo fue Que redimió tu cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Entonces más allá De que pecado Y perdóname Por eso Pablo Cuando habla de la fornicación Habla De que se junta Junta con una ramera Se hace uno con ella Y pasa la vida entera Llevando las ataduras De esa ramera Aunque Cristo lo perdone Y lo redima Sigue Con las ataduras De la ramera Porque entregó su cuerpo Y hay un misterio En el cuerpo Hay un misterio En el cuerpo Si pecaste Abogado Tu tienes para con el Padre A Jesucristo el justo Pero vete Y no peques más Cuídate para tu Dios De la vista Un alma Es a una guardada De la vista De los demás De los depredadores Pablo habla De las mujercillas Cargadas De pecado Que son esas mujeres Atadas Enfermas Porque sembraron Mucho en el sexo Y como muchos hombres Que han sembrado En el sexo Que están enfermos Que se pasaron Viendo pornografía Y hasta las mamás La desnudan Con la imaginación Porque están enfermos Se depravaron Ellos piensan Que están pasando Un buen placer Y se están depravando Se están pasando De seres humanos A con dignidad de Dios A bestias brutas Que eso es lo que dice Pablo Cuando habla del pecado Universal de los hombres Se entregaron A la lascivia Se entregaron Al desenfreno Se entregaron A los pecados Contra la natura Ya dejaron de ser Hombres creados A la imagen de Dios Para ser bestias Y como hoy Se considera al hombre Un animal Pensante Pues no importa Pero nosotros sabemos Nosotros sabemos Dígale al científico Tú vienes del mono Yo nací de Dios Tú vienes del mono Yo nací de Dios Amén Es Dios Que da la dignidad Al hombre El hombre sin Dios Pierde la dignidad Y llega a la bajeza La vileza La vergüenza Arrastrarse como la serpiente A lamer el polvo Y la iglesia Y yo hablo individualmente De la fornicación Para que usted entiende El aspecto espiritual De la iglesia ¿Cuántos depredadores Andan por ahí Tratando Como la serpiente Engañó a Eva De seducirte Para quitarte La virginidad Para que tú no seas Pura para Cristo Una betula Es una Doncella Apartada Separada Para su marido Hay que cuidar A las jóvenes Los padres Los maestros Cuiden a las doncellas Para que no haya Vileza En la iglesia Es triste ver a niñas Nueve años Pero de su virginidad Diez años Once años Doce años Que triste aquello Que vergüenza Tan grande Y sin embargo Eso no es nada Hasta se promulgan Leyes Para defender eso Se distribuyen Anticonceptivos Se promueve La promiscuidad Esa es la generación Pero la iglesia No solamente La profeta Para parar eso Como la luz del mundo Y la sal de la tierra Sino por el testimonio De mantenerse pura El mayor testimonio A favor del evangelio Es una vida Semejante a la de Cristo Es una vida En armonía Con la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Cuando usted Se mantiene Individualmente Puro para Cristo Usted está contribuyendo Que la iglesia Colectivamente Sea pura Para Cristo Por eso estoy hablando Directamente A lo personal Porque hablo De la fornicación Porque ese es el contexto Pero no solamente Está hablando De sexo Está hablando Del engaño De la mentira De seducir los sentidos Si la mente Con eso La serpiente Con Eva ¿Cómo se siente Una doncella Que por seducción Dio su cuerpo A un charlatán Que la usó Y se burló de ella Y después está riendo ¿Saben cómo están los jóvenes? Si supieran las jóvenes Lo que hacen ellos Me tiré a fulana Y a cinco o cinco En lista Así abran Esa es la conversión De los jóvenes Ya me la tiré Ya la Ya la pesqué Se burlan De ella Y ella es inocente Ilusionadas Como tontas Imbéciles Perdón Esa es la palabra ¿Y saben por qué? Porque los Los jóvenes Como digo yo Si los jóvenes Supieran Y los viejos Pudieran Porque Los jóvenes Se rebelan Contra los padres Porque no saben Que los padres Los aman Y los están cuidando ¿Cómo se le mete A un joven Que el mejor amigo La mejor amiga La mamá Y el papá Que ya pasaron Por esa edad Y que muchas veces Fueron engañados Y engañados Y ahora quieren librarlos Pero no lo saben Así pasa con la iglesia Dios manda El Espíritu Santo Los predicadores Y los hombres Verdadero apóstoles Como Pablo Con celo de Dios Cuidándote Y detrás de ti Exhortándote Y detrás de ti Mostrándote el camino Y tú con rebelión No te dejas cuidar Y después Cuando viene fracasado Fracasado Viene a llorar En el pecho De tus padres Espirituales Porque no quisiste Escuchar el consejo De Dios Déjate cuidar Déjate cuidar Tus verdaderos amigos No son los que te halagan Sino aquellos Que te dicen la verdad Y te invitan A la corrección Son los que te celan Con celo de Dios Los verdaderos apóstoles De Jesucristo No los charlatanes Que andan detrás De tu dinero O detrás De tu halago O detrás De tu aceptación Por eso hay padres Madres espirituales Y madres espirituales Apártate de todo Aquel que llamándose padre Te quiera seducir En la índole que sea No solamente sexualmente Sino quiere usarte Quiere manipularte Quiere adueñarse De tu vida Estaba en California En Fontana Y se acercó al final Una hermana Y me dijo Yo voy a una iglesia Y hay muchas profecías Que es para usted Un profeta verdadero Y no titubeé Porque tenía la respuesta Y le dijo Un profeta verdadero Es aquel que te lleva A Dios Amén Amén Moisés dijo Profetas Se levantarán En medio de ti Si se levantara Un profeta En medio de ti Y anunciare cosas Y se cumplen Esas cosas Tiene un sión No Pero ese profeta Te lleva a adorar Ídolos Apártate Y que sea muerto Y mátalo a ese profeta Porque te apartó De Jehová Tu Dios Bueno Ahora no hay que matarlo Con un revólver O una pistola Pero hay manera De matarlo De ignorarlo De decirle No me vas a engañar Yo soy de Dios Yo tengo mis sentidos No como Eva Seducidos Sino que tengo mis sentidos Ejercitados En la verdad De Dios Hay que abrir los ojos Tienen que caer Las escamas De los ojos Pero tristemente Vamos en pos De los que nos engañan De los que nos seducen De lo que nos dicen Cosas bonitas Así como Las trampas Y los lazos Del diablo Tienen atractivos Usted no le pone Ajenjo A las moscas Las moscas van Y las abejas Donde hay dulce No van a ir Donde hay ajenjo Algo amargo El seductor No te pone Algo amargo La palabra Cuando se saborea Es miel Pero cuando se traga Es ajenjo La palabra Es miel Porque en ella Es revelación Pero es ajenjo Porque ven contra De tu naturaleza Y es amarga Para ti Pero te aprovecha Te hace crecer En Dios El que te va a seducir Seducir Te pone cosas lindas Es que Él se preocupa Por mí Siempre me está Llamando Cuando tengo un problema Lo llamo Y ahí está Claro El asunto Es donde te quiere Llevar Donde te quiere Llevar El seductor Como el cazador Tiene paciencia Esperando el momento Para engañarte El diablo Fue Jesús En el día 40 Del ayuno No en el segundo día Cuando tenía hambre Vino el tentador Y el diablo Y así son los seductores Ellos ven tu necesidad Como Absalón Se ponía en la puerta ¿Quién me diera Ser juez de esta nación? Porque el rey Está muy ocupado Pero yo tengo tiempo Para ustedes Para vosotros Y te ofrece Te cuida Te llama Se interesa por ti Pero Y después Y después ¿Qué hace el seductor Contigo? El único que te ama Y no procura Nada de ti Sino tu bien Es el Señor Jesucristo El esposo Para quien tú debes Preservarte Y guardarte Pura Para Cristo Los verdaderos padres No solamente Dan amor Y comprensión Dan dirección Ese es el camino Andad por él Te va a costar Te va a costar ¿Acaso es fácil Para una virgen En un ambiente Como este Que se promueve El sexo? Alguien entró A una cantina Y dijo ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo es? Y alguien dijo Sexo clock Sexo clock Estamos en la hora Del sexo Esa es la hora Del sexo Parece como que Descubrieron el sexo Por primera vez Están así En encantamiento Es increíble Aun cuando tú no puedes Te hacen poder Te dan viagra El asunto es que Es una enfermedad Terrible Pero estoy hablando Espiritualmente Ahora aplique Eso a lo espiritual Habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros Caluniadores Crueles Aborecedores De lo bueno Ingratos Traidores Arrebatados Teniendo apariencia De piedad Más negando La eficacia De la misma El mal prevalece En todas sus formas Ha crecido Se ha desarrollado Ay el diablo Comenzó En Génesis Siendo una serpiente En Apocalipsis Un dragón Así ha pasado Con el pecado Y con el mal En la tierra Se hace más difícil Mantener la virginidad Y la pureza Para Cristo En este tiempo Pero hay quienes Aman a Cristo El amor de Cristo Nos constriñe Nos aprieta Nos obliga Amén Amén Acuérdense Que lo amamos Lo amamos Porque Él nos amó Primero No vale la pena Mantennernos puros Para Él Sin contaminarnos Sin contaminarnos La palabra virgen En el griego La palabra Partenos Que significa Virgen Célive Señala exclusivamente Que no ha conocido Varón Por eso La profe traduce Betulá Se traduce Parcenos En griego En el idioma griego Mantener La virginidad Mantener Mantener La pureza Pero yo quiero Que ustedes vean Algo aquí Muy importante Miren ustedes Lo que dice aquí La causa Por la cual Tenía que Casarse con una virgen El sumo sacerdote Lo tiene Miren ustedes Estamos leyendo Levítico 21 No he pasado todavía Dice El 13 Toma por reposa A una virgen A una mujer virgen Están conmigo No tomará viuda Ni repudiada Ni infame Ni ramera Si no Tomará De su pueblo Una virgen Por mujer Y Jehová Habló a Moisés Diciendo Dice aquí El 15 Para que no profane Su descendencia En sus pueblos Porque yo Jehová Soy el que Lo santifico Noten ustedes Para que no profane Su descendencia En sus pueblos Ahí está la razón Según Dios Casarse con una repudiada A un viuda Que ya haya conocido Otro varón Aunque fuera Un matrimonio Legal Según Dios Profana La descendencia Del sumo sacerdote En este caso Cristo Que es el sumo sacerdote Esta palabra Profanar En hebreo Significa Gastado Desgastado Por eso Figurativamente Se usa Para algo Que es débil Y enfermo También Se puede traducir Perforar Con implicación Herir Disolver Profanar Por eso se puede traducir Y se traduce Envilecer Amancillar Contaminar Degradar Deshonrar Escuchen Escuchen que El sacerdocio Era hereditario Que era el sacerdocio Solamente la familia De Aarón Y el sumo sacerdote El sumo sacerdocio Se heredaba También como el sacerdocio Entonces Si se seguía El linaje de Dios Después llegó a ser Una posición política Pero Cuando Cuando se mantenía La integridad De la palabra El que heredaba El sumo sacerdocio Era el hijo Del sumo sacerdote ¿Recuerdan ustedes Los hijos de Aarón? Después que murió Aarón Vino el Ecer Y llegó a ser El sumo sacerdote Y por ahí Sucesivamente El hijo de Eliezer Y siguió Y siguió El linaje Entonces Si Según Dios No solamente No solamente El aspecto De la santidad Sino el cuestionamiento Porque el primogénito Heredaba El sumo sacerdocio Y no podía haber Un cuestionamiento Una duda Acerca del sumo sacerdote Había que cuidar El linaje Porque cuidando El linaje Se cuida El pueblo Que yo dije Cuidando El linaje Se cuida El pueblo La iglesia Es guardada Cuando guardamos A nuestros hijos Los naturales Y los espirituales Podemos tener Una iglesia Pura y santa Hoy Pero no lo será Mañana Si la iglesia No mantiene Y guarda Su virginidad No habrá Linaje santo Si no hay Una iglesia Virgen Que yo dije No habrá Linaje santo Si no hay Una iglesia Virgen Esto tiene Unas implicaciones Poderosísimas En todo el sentido Dios es un Dios De linaje Dios guarda Verdad Para siempre Dios es el Dios Que hace pacto Hasta mil generaciones Y sigue el linaje La descendencia Tus hijos Son santos Tus hijos Son santos Si la iglesia Guarda Hoy La virginidad Y se mantiene Pura para Cristo Entonces Mañana Habrá linaje Puro para Dios El linaje No se guarda En el futuro El linaje Se guarda En el pasado Es ayer Que había que cuidar El linaje Y si no lo hicimos Ayer Cuidemoslo hoy Para que mañana Haya descendencia Santa Para Dios Un aplauso Al Señor No solamente Piensen En los hijos Naturales Piensen En los hijos Espirituales Piensen En la iglesia En psico Colectivamente Porque Jesús Hijo de María Ella es mi madre Natural Pero mi madre Y mis hermanos Son los que hacen La voluntad De Dios Nuestros hijos Mañana pueden Convertirse En enemigos De Dios Pueden convertirse En personas Ajenas A Dios Y ese es el camino De la elección De ellos Se pueden hacer Indignos De Dios Pero mis padres De Jesús Hijo de mi familia Son los que hacen A la voluntad De Dios Esa es mi familia La familia espiritual En otras palabras Quiso decir La relación Que yo tengo Con mi madre Es espiritual Porque ella es Una sierva De Dios Entonces Nuestra familia Es el linaje De Dios Los que guardan Verdad Los que hacen Justicia Los que se mantienen Puros Los que son De Dios Y no estoy excluyendo A los hijos naturales Estoy diciendo Por si acaso Como dijo Jesús No No quieren ser familia La iglesia La iglesia Es una familia ¿Cuántas veces Estamos? Por eso Pablo Inclusive dice Que si Si alguna hermana Tiene a un esposo Inconverso Él es santificado Por la fe de ella Porque si no Tus hijos Fueran bastardos O fueran impuros O fueran inmundos Un solo cristiano En una casa Santifica la casa Amén Aleluya Si tu esposo Es inconverso Y tu eres santa Él es santificado Por causa tuya Lo dice Dios Si no tus hijos Fueran inmundos Y no son inmundos Linaje de Dios Sois Pero el amor De Cristo Nos constriñe El amor de Cristo Es lo que nos motiva A nosotros A mantener Nuestra pureza Y nuestra lealtad A Cristo Usted puede cansarse De hacer seminarios Como hoy Se hacen muchos seminarios Pero más bien Es para conseguir dinero Y mucho activismo Pero sin propósito Y sin edificación Igualmente hay muchas actividades Para los jóvenes ¿A qué se apela? Usted puede venir con filosofías A tratar de convencer A los jóvenes Hay muchas cosas Que puede usted usar Para perseguir a un joven Que mantenga su virginidad Como se Usan muchos métodos Hoy para lograr Fines Yo tengo 35 años Como pastor Y como 43 Y diéndole al Señor Tengo una bendición Que Dios me salvó A los 16 años Fui virgen Al matrimonio Pero fui virgen Para Dios también Porque no me contaminé Me bauticé un sábado Y el viernes Estaba en el púlpito ya Cinco días después Estaba en el púlpito En la sociedad De los jóvenes Y de ahí en adelante No paré De estar con los jóvenes Conozco a los jóvenes Cuando yo fui pastor Los primeros Siete años Me dio estaba Cada sábado Estaba yo con los jóvenes Jugando baloncesto Jugando esto Y haciendo actividades Con ellos Fui como Esa pequeña Yo me involucraba Con ellos Así que conocí Lo que Fui joven Estuve joven En la iglesia Y vi Y trabajé con jóvenes Y por años Cuando íbamos A los campamentos Donde yo estaba La nominación Tenía un lugar De retiro A como dos horas De aquí Y en el verano Iban todas las iglesias De todas las etnias O todos los grupos Etnicos Y los latinos Y los latinos Iban varias semanas Y a los pastores Allá Iban multitudes De hermanos Eran cientos De hermanos Cada semana Venían otros Venían otros Y nosotros Los pastores Servíamos Y saben ustedes Por años Yo servía a los jóvenes Yo fui Yo era el que ministraba A los jóvenes De 12, 13, 14, 15, 16 años Todos los años Me tocaban ellos a mí Ya me esperaban Cuando yo salí de allí Y me dijeron Que los jóvenes Lloraron Ese día Que yo no Ese verano Que yo no fui Porque ya estaba Fuera de la dominación Te estoy diciendo esto Para decir Yo trabajé con jóvenes Para mí es un reto Hablarle a un joven Algunos que Que me ven muy elevado Piensan que yo no fui Yo fui Yo fui director de jóvenes Yo fui pastor de jóvenes Por años Yo sé lo que piensa un joven Aunque ya yo estoy En esa dimensión Estoy ahora En otras cosas Porque Dios me lleva Así fui Yo fui evangelista Y no soy evangelista Porque Dios me pasó Por el atrio Para llevarme donde estoy Pero escúchenme Estoy diciendo esto No para hablar de mí Es para decir algo Bien importante Es para decir lo siguiente Después de Conocer tanto La manera Inclusive Yo Yo daba charlas A los jóvenes Acerca de la edad De la adolescencia Yo me hice especialista A dando charlas Acerca de la adolescencia Cómo piensan Joven Si me vieran Cómo Cómo enseñé tantas cosas Acerca de De esa edad De la pubertad Y la adolescencia Cómo piensan Un joven Y tenía mis chistes Como todo el mundo Que trabaja con los jóvenes Todo eso yo lo hice Yo pasé por allí Por años Cuando estoy frente A los jóvenes Ministrando Me siento desarmado Y no porque No tenga argumento Sino porque sé Que todo argumento Que usted representa A los jóvenes Puede convencer Su razón Pero nunca Cambiar su corazón Usted lo puede Persuadir Con estadística Con cuentos Con la tecnología Y bueno Con cuentecitos Y chistes Pero si usted No logra cambiar El corazón No veo nada En ellos Y cuando yo Estoy frente a ellos Me dice Dios Lo mismo Que pasó contigo Es lo que tiene que Pasar con ellos Que se conviertan A Jesucristo Amén 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 Yo fui joven Y fui tentado Muy tentado Yo no fui virgen Al matrimonio Porque no tuve Oportunidad Sino porque La gracia me cuidó Y el temor de Dios Me puso freno Porque cuando Acaba frente A la tentación Venía el Espíritu Y me decía Tú eres de Cristo Y el amor de Cristo El temor a Cristo Lo mismo que Es la motivación De un verdadero cristiano Me motivó a mí A no contaminarme Yo quiero decirte Que yo estaba En un barrio Donde mis amigos Eran hijos de prostitutas De mujeres Que tenían negocios De prostitución Yo quiero decirte Que muchas veces Yo me escapaba De mi casa Y me metía a jugar Con los amiguitos Y las prostitutas Me sentaban en las piernas Y decían Que lindos ojos Tiene este niño Así me creyó En ese ambiente Me creyó Yo era adolescente Mis amigos Me decían Mira La prostituta Por dos pesos Te introducen Tú lo tienes Vamos Y todos ellos Fueron menos yo Así que no fue No fue falta De oportunidad Y que yo era De otro mundo No Era el temor De Dios El amor a Cristo Amén 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 Usted a través De los métodos Usted puede hacer Prosélitos Fans Pero un cristiano Se convierte Solamente Por la obra Del Espíritu Santo Cuando ve a Cristo Colgando en el madero Y cuando Estás enfrentando Los hombres Este Dios No te pongan a inventar Háblale que amen A Cristo Como Cristo Los amo a ellos Y si eso no funciona No son de Dios Pierde tu tiempo Con otras cosas Porque lo único Que hace que un pecador Se aparte del pecado Y odia el pecado Y aborrezca el pecado Y le diga no a la carnada Por sutil que sea Por atractiva que sea Es el amor de Jesús Amén 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 Y te voy a decir algo Te voy a decir algo Que nunca he dicho Desde el púlpito Pero siendo un ministro Por lo menos seis veces Han venido mujeres A declararse a mí Y mujeres lindas En todos los tiempos Y la primera que vino Me sorprendió Porque ninguna Me trató de seducir Me vinieron a decir Lo que sentían Y yo recuerdo La primera Con la primera Dios me dio el discurso Para las otras No de verdad Porque me iluminó Dios Imagínate una persona Que usted no lo está esperando Lo sorprende con una cosa así Dios mío que es esto Yo recuerdo la primera El Señor me iluminó Y le dije Mira hija Te quiero decir algo Yo soy un hombre Que amo a Dios Temo a Dios Y le quiero servir Mi mente no está en eso Le dije lo primero Lo segundo Le dije Yo tengo una mujer Con quien es un pacto Y la amo entrañablemente Lo tercero Que te voy a decir es La relación tuya y mía Es santa Dios me mandó a cuidarte No a llevarte a una cama Y si un día fuera a pecar Porque me pongo loco Nunca lo haría con una oveja Porque respeto esa relación Número cuatro Nunca debiste decirme esto ¿Por qué? Porque dale gracias a Dios Que yo soy un hombre espiritual Si fuera un carnal Me destruye a mí Mi hogar Tu familia Y a la iglesia Y número cinco Yo te entiendo Estás siendo tentada Ve a Dios Voy a orar por ti Y gracias a Dios Ninguna se ha ido De la iglesia Porque le hablé Como un padre Dios es testigo Dios es testigo Que no he exagerado Una sola palabra Y le he dicho Amén Amén No, escúchame 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 Dios sabe Que no te dijo esto Para que me dialices Si yo lo que hago es Producir en ti Admiración hacia mí Estoy pecando contra Dios Y te estoy llevando al infierno Te estoy diciendo esto Para estimularte a la fe Y a las buenas obras Para decir como dijo Pablo Sete imitadores de mí Como yo de Cristo En mi devoción con Dios Pido más perdón Que lo que adoro No porque te he entregado El pecado Sino porque cada vez Que me acerco a Dios Más impuro y sucio Me siento Pero el Dios del cielo Me ha preservado Hasta el día de hoy Porque sabe Que vivo humillado Llorando en su presencia Hasta diciéndole Prométeme Que tú vas a evitar Que yo te falle Porque solamente tú Lo puedes Lo puedes lograr Y no yo Y es Y es Y es comprobado Por la palabra Y la experiencia Que Dios No deja caído Para siempre al justo Que el que está humillado Delante de él Y le quiere agradar Tiene respaldo El poder de Dios Lo que te quiero decir En último análisis Es que lo que hemos motivado A ser fiel a Cristo Es eso mismo El amor de Cristo El amor de Cristo Si eso no es La motivación No hay otra En la vida cristiana Pueden haber muchos Muchos incentivos Pero solamente Hay un motivo El amor de Cristo Me constriye Me aprieta Y me obliga Él fue puro Para mí Tengo que ser puro Para Él Él me salvó Para que yo sea santo Voy a vivir Para ese propósito Esa es la motivación Esa es la motivación Esa es la motivación Pídele a Dios Jesús Dame amor por ti Dame amor por ti Enséñame el amor Del Calvario Enséñame tu santidad Enséñame lo que te costó Salvarme Quiero que esa sea Mi motivación Porque tiene que haber Una motivación Para vencer Porque para rechazar Una tentación Una seducción Algo que es atractivo Algo que tú necesitas En la carne Tiene que tener Un poder mucho más grande Para decir No yo lo quiero Pero no lo quiero Porque hay algo Que quiero más Y es agradar a mi Dios Y perdonen Que he sacado cosas Del archivo De la experiencia Hoy Para que no piensen Ay el pastor Pobrecito A 16 años Se convirtió Ay el pastor No, 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 no Tuve las mismas luchas Que tú Los mismos problemas Si vieras la batalla Yo fui joven También Y fui maduro Igual Pero hay algo Que desde niño El temor a Dios Por eso te lo predico Tanto Y pongo el ejemplo Teme a Dios Teme a Dios Es el todo del hombre Es lo que le pone Freno al hombre El temor a Dios Temor a Dios Amén Amén Estoy cansado De arrepentirme Como Dios Está cansado De perdonarme Y no se ha cansado Todavía no estoy diciendo así ¿Creen ustedes Que una virgen Se va a mantener pura Si no ama A ese ser A cual se va a entregar Si fue un negocio De los padres Que me eligieron Este loco No Tiene que ser una motivación De amor Para él Me preservo Seré solo para él Esperaré el día Aunque pasen años Para entregarme a él A mi amado Tiene que haber un amor Muy grande Muy fuerte Más fuerte que la muerte Es el amor Las muchas aguas No van a poder apagar El fuego del amor Tiene que haber amor Para mantener esa No No es un contrato Los padres me cuidan Hicimos un contrato No El matrimonio No es un contrato No es un papel Hay un papel Esa es la excusa De los engañadores No es un papel Es un compromiso Por eso yo Cuando caso A alguien Siempre le hago repetir Renuncio a todos los hombres Para ser solo para ti Hasta que la muerte No separe Renuncio a todas las mujeres Del mundo A que lo prometa Usted se casa Para su casa Y con esa O con ese Amén Dele aplauso al Señor Aleluya Como una virgen pura Para Cristo Iglesia Como una virgen pura Para Cristo No te dejes seducir Tú eres de Cristo Mantén limpia Tus vestiduras Y que no falte Un cuento En tu cabeza Porque fuiste ungida Para servir a Cristo Fuiste vestida De lino finísimo Y blanco La pureza De tu Cristo Padre en el nombre De Jesús Gracias Gracias por tu Bendita palabra Te ruego En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te ruego Padre Que esta palabra Llegue al corazón Toque el corazón Toque el corazón Toque el corazón Persuádenos Con tu espíritu Que el amor Tuyo Vaciado En nuestros corazones Sea la fuerza La potencia Que nos mueva A vencer El pecado Que esta En nuestros Miembros Gracias por guardarnos De tentación Y por perdonarnos Las veces Que hemos caído Mantennos puros Para ti Somos tuyos Cuida la iglesia Cuida la iglesia De las serpientes Cuida la iglesia De los seductores Cuida la iglesia De los falsos maestros Cuida la iglesia De los falsos padres Cuida la iglesia De aquellos Que se enseñorean De ella Y la quieren Para beneficio Para llevar a cabo Proyectos Y no para llevarla Al propósito De tu voluntad Oh Dios Cuidanos de ellos Cuidanos Dios Somos débiles Pero tú eres fuertes Cuidanos Dios Queremos ser guardados De la vista De esa gente De los seductores Queremos ser separados Para ti Como santos Porque eso Es ser virgen Para ti Dios En el nombre De Jesús Yo oro por ti Mi hermano Ruego a Dios Con todo mi corazón Como Cristo A la diestra del Padre Para que el Dios Del cielo Que te llamó A su gloria eterna En Jesucristo Te perfeccione Te de ese amor Poderoso Ese amor Que hizo que Jesús Dejara el trono Del Padre Para venir A exponerse a la vergüenza Y al vituperio Por causa tuya Y llevar tu maldición Que ese mismo amor Sea El incentivo El motivo Tu fuerza Lo que te mueva Ese es el amor De Jesús Que fue derramado En ti Que ese amor Te Te Produzca todo En tu corazón Para tu mantener La pureza Y tu mantengas Tu virginidad Para Cristo Porque un día Él como esposo Vendrá Para llevarnos A su casa Para vivir Una relación Eterna Con Él Él es el esposo Nosotros La iglesia Su esposa Su desposada Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Suscríbete!